¡Amigos! 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 ¡Y así no baila! Baila como panel en la jugana El mismo que se quente hasta justo como tiempo de avanzar Baila como panel en la jugana Un paso para adelante Un paso para adelante Un paso para adelante con rara Baila como panel en la jugana Para seguir en fin Aunque tienes que mover y para que fuera Baila como panel en la jugana Un tiempo baila en la jugana Me quedo solo así de la mañana Baila como panel en la jugana ¡Sánchez! ¡Ánimo! ¡Se asuste! Eso es lo único Yo soy un hombre Yo soy un hombre Muy bien Muy, 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 muy Muy, 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 muy ¡Gracias! ¡Gracias!